Hola amigos de Motoclubs en Ruta, pues en esta ocasión la aventura off-road nos lleva al estado de Puebla y llegamos a la agencia de Go Riders. Estamos con la gente de Canal Puebla, Go Riders. Amigos, sean bienvenidos aquí a Go Riders Puebla, somos la agencia más grande de México. Esperamos que nos puedan visitar próximamente y pues bueno, ahorita estamos previos a una salida muy importante. Tenemos una salida donde nos vamos a mojar. El día de hoy toca baño. Y haga o no haga falta, vamos a Ríos Perdidos, una ruta organizada por la gente de Don Wills, que ya están haciendo la logística ya, ahorita estamos aquí checando dos, tres cosas y luego le damos fuga. La agencia está impresionante, tres niveles, ¿qué tanto tienes aquí? Mira, esta agencia fue pensada muchísimo hacia nuestros clientes, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan y qué es algo que no encuentran en ninguna otra parte. Entonces, te puedo decir, primero que nada, tenemos uno de los showrooms más grandes de México. O sea, tenemos normalmente, en temas no contingencia, de alrededor de 50 a 60 unidades en exhibición. Entonces, es algo que nos dicen muchos de que, oye, nunca había conocido esta unidad, porque nunca se tenía, nada más se la tenían lo típico. Entonces, aquí tratamos de tener una buena variedad para todos y que nuestros clientes puedan vivir una experiencia distinta. ¿Qué es otra de las cosas que nos hace diferentes acá? Bueno, número uno, tenemos un área en la terraza exclusiva para nuestros clientes. ¿Qué es esto? Son 250 metros dedicados a una terraza muy a gusto, por si nuestros clientes quieren venir desde un partido, un cumpleaños, una posada, hacemos eventos de todos de nuestros clientes, una carne asada, donde están viendo su partido, o donde después de hacer una prueba demo, pues pueden disfrutar un rato con mi familia. Eso es algo espectacular y es algo que no tiene ninguna otra agencia. Otra de las cosas muy particulares, y que eso sí, ninguna otra se le acerca ni en tantito, es nuestro Demo Park. En la parte de atrás de la agencia, somos los únicos que tenemos 88 mil metros dedicados para ustedes. No cabe duda, pues la aventura de la gente de Go Riders va a iniciar con todo lo que tiene que ser. Y bueno, estamos ya en Puebla, y de aquí vamos a ir por 286 kilómetros para llevar a Ayotoxco. Está en las mismas fronteras de Puebla con Veracruz. Vamos hacia allá. Un trayecto que nos va llevando poco a poco al punto de encuentro con el demás grupo, que nos va a permitir hacer un contingente, pues de lo más divertido, la verdad, grandes pilotos, grandes amigos que se van haciendo en la brecha. Y bueno, una vez listos, tomamos nuestras cosas y vámonos a encontrar Ayotoxco. Fíjense que aquí hay una cosa bien importante. En estos 286 kilómetros de recorrido, vamos viendo cómo va cambiando los microclimas, desde una parte árida, semi-boscosa, y llegamos a un momento en que ya vemos una zona prácticamente selvática que nos enseña la grandeza del estado de Puebla. Ya próximos a llegar a Ayotoxco, Puebla de Guerrero, nos encontramos con varios escenarios formidables que nos llevaban a descubrir desde la parte árida, desértica, hasta esta selvática, para llegar a un pueblo que está lleno de gente con una calidez y calidad que nos dejó asombrados. Ya una vez pasando a la iglesia principal de Ayotoxco, pues lamentablemente nuestro remolque tuvo una falla, se escaparon algunos tornillos y bueno, pues tuvimos que ir a conseguirlos, pero la gente inmediatamente se reunió, los niños llegaron a ayudar, un mecánico que era de la zona llegó y dijo, yo sé de esto, se metió en inmediato abajo del remolque para hacer la mecánica y apoyarnos y finalmente pudimos llegar al paraíso de Ayotoxco, que es el hotel sede de este gran evento de Ríos Perdidos donde la gente de Ben Wills ya nos tenía preparado todo para una gran recepción. Aquí algunas imágenes de lo que es el hotel del paraíso Ayotoxco y bueno, pues a vivir la aventura off-road porque después de esto y de la llegada viene la ruta nocturna. Estoy en la aventura off. ¡Vale, cambios! ¡Vale, cambios! ¡Vale! ¡Vale! Al aramiento de minerales de acquirecios El Escoo 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 Las히 Descoo El Escoo Y El Escoo El Y Y El Escoo Y El Vasco Enjo Azcoo El Serco ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos a los 20 a 30 minutos de comenzar la ruta, pues mira nomás, que bonita ruta nos está recibiendo, ¿verdad? Estamos parte de los pasitos técnicos que tiene la ruta nocturna, para que no piensen que nada más era un paseo, una bajada con piedras y río, yo diría que ahí estamos, eso, bueno pues para eso son estos vehículos, ¿no? ¿Qué tal el pasito? Suave, rico. Al descender, pues tratar de no pisar el freno de golpe, dejar un poquito que la inercia te lleve, que te deje, no lo frenes porque pican y te vas, y la otra pues ya a la hora de nada más, a la hora de subir, cuando las cuatro llantas están tocando, pues darle gas, darle gas, siempre 4x4 en low en estas para no quemar las bandas. Está de poca madre, no, muy buena, muy buena. La ruta nocturna Es llegar al valle de las ranas, todo el mundo paga sus motores, para escuchar a todas las ranas que están a nuestro alrededor, escuchen. Pues la nocturna está fantástica, normalmente es nada más de relleno, pero tú la haces todo un evento. Sí, pues la verdad le metimos dos, tres pasitos técnicos, dos, tres lodazoritos y llegamos a la cascada, pues la verdad todo un éxito, este, cero dañados, este, y, pues bueno, ya estamos de regreso al hotel, listos para mañana. Perfecto, pues a darle, esto fue la nocturna, estamos en, con la ruta de Don Will, los ríos perdidos, y los estamos encontrando. Oye, muy buen manejo. Gracias. Eso. Vámonos. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. O se llamó la misma casa casa. Y no hablamos el mismo idioma. We don't dream the same dreams. Overcome the same challenges. We don't admire the same heroes. We don't make the same mistakes. Love the same people. Or share the same story. But what we do have in common Is that we pick each other up When we fall We encourage one another to succeed We share the same courage Compassion and determination We see possibilities in adventure And escape in chasing the next horizon On roads Dirt Or snow Whatever we ride Wherever we ride 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 La verdad que muy bonito, no lo... Ahora sí que subimos como ríos perdidos y también perdidos Porque el Waze nos mandó por un lado con todo y remolques, terrible ahí Creo que fueron muchos Nosotros y un montón también, creo que fueron como seis Sí, pero estuvo padre Buenos días a todos Por allá atrás me escuchan Ahí nomás, cinco minutos, les prometo que no les robo más de cinco minutos Indicaciones básicas y muy simples Antes que nada, bienvenidos a todos ustedes a la ruta de ríos perdidos de On Wheels Les presento ahora sí que a los cofundadores y socios Marco Pacheco, Lisette Pacheco, Luis López y su servidor David López Indicaciones de seguridad Por favor, mantengamos el orden en nuestras posibilidades Música, ahora sí que motores Por favor, modulen sus motores y su música En los primeros 30 minutos en los que llegamos al río En muchas partes del país, pues se nos están complicando el estar haciendo rutas Por malos comportamientos Entonces, nos están dando la oportunidad de pasar por sus comunidades Saludemos a los niños Si traen dulces, regálenlos a los niños O si quieren tomarse alguna foto Pero, pues por favor, con su sana distancia Música, otra cosa Me regreso a la seguridad Seguridad ambiental Por favor, basuras Como el río, pues llega más o menos a mi cintura Normalmente dejamos las basuras en los tapetes O las latas, o no sé Por favor, guárdenlo en bolsas Métanlos en sus cacuelitas Porque el río se las lleva Y la verdad es una tristeza Pues venir a contaminar lugares tan bonitos Música, pues vámonos a alistar motores Voy de punta Es una cuatrimoto con barras En una cana 1000 Con barras verdes Voy de punta Y también un carro dorado Un X3 Música 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 La presión porque venía muy pasada Y para lo que andamos haciendo Hay que ponerlas, esta por lo menos A máximo 7 libras No muy pasada Para que aumente el agarre Para que aumente el agarre Música Música Al disco, al disco Puebla A dar inicio, al arranque El grupo punta Aquí tenemos un XYZ Y bueno, pues ya todo el mundo Haciendo los preparativos Se van a tener que conseguir los suministros Y pues preparar todos los temas De seguridad, cascos y demás Y vamos todos en orden A darle con todo Como se vive el ambiente En la ruta de Ríos perdidos Por parte de los organizadores La gente de On Wheels Ya están preparando todos Para dar inicio Al arranque Música 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 Estamos haciendo un paso Por los campos de agrícolas Y bueno La gente de los camiones Nos regala naranjas A los pilotos Vean nada más Que detalle Esto es parte de Una ruta Que realmente Echa todo el apoyo Eso Gracias Pero a mi no me diste Naranja Desgraciado Música Música Estás viendo Aventura Pro No le calles Música 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 To ride Is to escape To explore To live life And not every ride is smooth Some are filled with bumps And bruises And lessons learned along the way No matter what The passion of the rider endures And is in times of adversity When people embrace the unknown And push themselves to focus Innovate Adapt And conquer what lies ahead The toughest of times Bring out the best in all of us. That's where we are today. So, together. 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 So together we ride. Together we will overcome. Hasta 8 horas de río. Ya es dependiendo de ustedes que lo disfruten. Se pueden meter a nadar. El agua es muy limpia. Tiene sus pasos complicados el río. Sus cruces complicados. Entonces, pues bueno. Lo único que les sugiero es disfruten el río. Ya aquí no tienes celular. No tienes las mil ocupaciones. No tienes nada. Solamente es como lograr llegar a otro punto. O llegar a la comida primero. Y después llegar a la salida. Entonces es como ir avanzando por metas. Esto es parte de Ríos Perdidos. Y bueno, parte del reto siempre es la colaboración para salir adelante. En este caso es un carrito ahí. Se atascó con las piedras. Y rápidamente todo el mundo puede sacar los winch. Las slingas. Para tratar de brindar apoyo. Y sacar a mi buen compañero. Que bueno, de hecho. Pues ya es piloto de más de una ruta. Ya los conocemos de varias. Y bueno, pues ahí están dándole con todo. Siempre preguntan qué marca es mejor si Polaris o Kanan. Pero no importa el arco ni la flecha. Importa el arquero. Es el problema. Y a mí no me gustaba. Porque siempre me tocaba de copiloto con mi hermano. Y mi papá no quería que yo manejara. Porque me decía, ay, es que tú estás muy chiquita. Y te vas a romper. Y no sé qué. Y ya después mis hermanos andan en moto. Los dos. En cuatro. Y me dijo, no, pues si quieres para ti un coche. Un chiquito. Me has visto batallar. Si van atrás, me has visto batallar en cinco. Híjole, bien padre. Es una de las experiencias más bonitas que he vivido en el off-road. Gracias a On Wheels. A mi amigo Toño, que fue el que me vinculó con ellos. Y ahí vamos, ahí vamos. Ya estuvimos en otras rutas anteriores. Y esta está padrísima. Oye, el reto del río. Es un reto. Y faltan cuatro horas. Arriba, Puebla, Tisco. Pues bien, estuvo bien. Muy pesado. Muy cansado. Pero en realidad estuvo súper padre. Y mucho amor. O padre. A ver, ¿qué pasó? Pues mira, todo iba bien. Hasta vi que los que traen aquamotos se empezaron a meter a lo hondo, cabrón. Y bien dice, se me olvidó que yo no traía jet ski. Ahí voy a seguirlos. Y valió madre, cabrón. ¿Y la barredora, rápido o no? Rapidito, sí. Sí, sí, muy buen servicio, la verdad. Los niños te saludan, la gente te saluda, se acercan, platican contigo. Como que tienes más acercamiento hacia las personas. Y pues la comunidad que se crea dentro del off-road. Estamos en el proceso de cambio de banda, que es algo relativamente natural. Cuando pasas muchos ríos, pues de repente algunas bandas se mojan, se enojan y dicen que ya no quieren. Pero bueno, aquí lo importante es traer la herramienta y la banda. No, no, no. qué pasó qué pasó qué nos pasó digo nada hermano nada que no podamos solucionar a tv valle de méxico su pango y acá oscamos que ya porque no lo que me por un sido compadre y ya salieron todos y mucho compañerismo y respeto y hermandad y y y y y Llegamos y pues veías agua para todos lados, ¿y para dónde le doy? Agua, ¿te sobre? Pues ya nada más buscabas supuestamente lo más bajito, pero pues un error y te volteas, te llevas los, te llevas vando, te llevas... vaya, o te hundes. Ríos perdidos, pues ya los encontramos y no los encontramos, nos atascamos con ellos. Una muy bonita aventura acá en Puebla, descubrimos dos cosas bien importantes, la primera que Puebla tiene una biodiversidad enorme, tenemos desde la clásica parte desértica que todo mundo ubicamos hasta estar en la selva realmente, estamos colindando con Veracruz, un río nos divide y segunda, la calidad y calidez de la gente de la zona es algo que es de llamar la atención, se desviven por apoyarte en donde estén, en cualquier poblado. Y aquí uno de los culpables de este evento. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Platícame, ¿cómo es que llegaron a cuajar este proyecto? Pues mira, en sí, este proyecto ni estaba pensado, como tal nosotros empezamos en Puebla y como tal radicábamos en la ciudad de Puebla, pues ahí hacemos rutas a los alrededores y dijimos ¿por qué no hay que hacer algo diferente? Hacemos algo pues selvático, con mucho río, con mucho lodo y pues aquí estamos. Que lo experimenten, que no se queden con las ganas, sin importar la edad y antes de cualquier cosa que se aprendan las medidas de seguridad, que no se suban una moto sino traen un casco puesto. Como cuatro. Cuatro, no, pues ya tienes tu tiempo haciendo rutas. ¿Esta te gustó? Sí. ¿Y qué es la parte que más te emocionó haciendo esta ruta? Los ríos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te emociona? Que te puedes mojar y tu mamá no te puede regañar. Sí. Casco, cinturón y no sacar las manos. Ya oyeron, ahí están los tres consejos, casco, cinturón y no sacar las manos. Se va muy bien. Es mi asistente oficial de ruta. Mándale un saludo allá. Gracias.